Escóndete ¿Algo más que tengamos que piratear antes de que nos fríe en el culo? Hostia puta Hay un huevo No puede perder más cosas ¿Todo esto? Sí, vamos a upload una copia de nuestro tiempo en el culo Se libera todas las copias del virus Cuando se completó nos notifica La operación de indexing va a tomar tiempo Los heretics responden con fuerza a nuestro upload Tenemos que mantener esta habitación Ah, tenemos que quedarnos aquí Las que creo que ya lo he hecho sin querer Mierda Sí, indicad lo que quieras activar y los reprogramaré Alerta Esto solo durará unos segundos Mierda ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Por ahí van Pues esa Y esa No dispareis Madre mía, que mongos Ale, pues si son ciento y la madre Estamos más jodidos Tío, me has asustado Parece un puto guest Que es lo que eres A ver, esperemos que todo se pueda solucionar por la fuerza bruta Porque lo que es lo de defender las torres Creo que ya hemos fracasado Joder Oye, que no se mueren Falta de respeto es esta ¿Qué tal? Si una va para allá Y el otro va para allá Y morís Y me dejáis tranquilo Mientras Vamos a activar torreta de forma aleatoria Tú eres una torreta Y me gustas Y tú también ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que quiera amartarnos? ¿No? ¿No? ¿No en serio? Ah, ahí ya están ¿Quién ha sido el mongo? ¿Qué hago nuestra puta calavera? Tonto con el gatillo fácil Los dos robots ahí, vamos Deberían estar bien apañados Legión Eres muy inquietante Me queda alguna torre Que no haya destruido Tontamente Intentando activarlas Al principio No Genial ¿Qué tal si tenéis los robots Esos ahí abajo? Que Wow La Creo que mi Playstation Está a punto de morirse O algo No es normal ¿A dónde ibas? Mozo Ahora A ver si te congelo en el aire Que van premio Han subido, ¿verdad? ¿Tirar las torretitas? Eso me parece muy bien Bueno, no sé si son torretas los drones Los llamo torretas No sé por qué No son torretas De hecho, no sé si disparan No sé qué hacen Yo creo que les miran fijamente Hasta que les entra el pavor Y huyen Hostia, los drones Ay, mira Mira cómo juegan los drones Corre, bola Hostia ¿Qué? ¿Estáis disparando? ¿Quién ha sido? Me disparan desde abajo Qué falta de respeto Por Dios Aquí abajo Y les muerdo el ojo Vaya Una Un escalón En mi único punto débil Tirar, tirar drones Tirar Coño, pues este equipo Con los dos drones Es bueno No 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 ¿Por qué debo decidirlo yo si...? Nosotros estamos conflicados. No hay consensos entre nuestros pasos más altos. 573 favorece la reacción y 571 favorece la destrucción. Comandante Shepard, has venido a los hereticos. Tienes la perspectiva que no tenemos. El Gath, le damos la fe a ti. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es para evitarlos de usar el virus después para cambiar de nuevo? Vamos a eliminar el virus después de usarlo. Hemos jurado demasiado peligroso para permitir su existencia. Vale, 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 vale. Aquí tenemos un dilema gordo. ¿Podemos reprogramar a los Gath? Para que sea un ejército más cheto que esté a nuestro favor. Porque teóricamente los Gath que salgan de aquí van a estar a nuestro favor. O los podemos matar. Y matar y exterminar especies es divertido. A Shepard le gusta. Ya lo hizo con los... Con los Ragnai. Creo que eran los Ragnai. Y esto va a ser una cantidad de puntos de cabronazo que no te lo puedes tú de creer. Y esto va a ser puntos de bueno. De ah, no, deja vivir a los Gath. La mayoría de Gath está a favor de matar. Y matar siempre es divertido. ¿Qué demonios? Pulsa el botón rojo. No hay garantía de que no lleguen a las mismas conclusiones de nuevo, ¿no? Para worshipar a los Reapers y atacar orgánicos. Hay una probabilidad de error. Entonces, los golpea. Tenemos la oportunidad de terminarlo. No lo haré. Acomendado. Colapsando los mecanismos de antimatteras magnéticos. Recomendado el desastre a Normandía. Recomendado. Solo me recomienda salir por las piernas, ¿no? No es una... Hijo de puta. ¿Por qué siempre tengo que coger las opciones que explotan cosas? A la 30 de rebeldía, lo que yo decía. Separ, aprende... Separ corre. No sé apuntar. Dale una paliza a este. Tirar los robos para allá. Ahí están los robos. Ofreciéndome cobertura. Yo me tiro a lo loco. Me ha dejado... Me ha dejado uno detrás. Si es que no falla. O... tal vez dos. Vale. Eh... Que le den por culo. Vamos a probar lo del arma. Hola. Vale. No... No ha funcionado como yo esperaba. De hecho, no ha funcionado en absoluto. ¿Quién quiere tirar robots? ¡Oh, no! Me han descubierto. ¿Estáis locos? Mierda. No. Tirarme de boca. Qué cabrón. No sabía que podían rodear esquinas. No sabía que podían rodear mis esquinas los enemigos y mis aliados. No. Estaban todavía por ahí en el pasillo de antes. Los mu cabrones. Así me ayudáis bien. Vale. No tirarme a lo loco. Tres minutos debe ser tiempo de sobra. No creo yo que esto vaya a explotar en el culo. Vaya, son dos. Vaya, son más de dos. Ojalá pudiera reprogramar el botón del triángulo. Ah, por cierto. Ahora que lo pienso. No puedo reprogramarlo, pero puedo ponerme un escudo muy bonito. Vale, me he quedado con la curiosidad. Y tú pareces un enemigo óptimo para usar esto. Di patata. No lo he disparado, ¿verdad? No sé si es que me joden en el disparo o qué pasa. Tendré que... Necesito probar más el arma esa. El centro neurálgico está nuevo. Ergo, esto no ha disparado nada. Vamos a ver. No me voy a quedar con las ganas. Tirarle los robots para que interrumpan un poco. Drones. Disparar, disparar, disparar. Vale. ¿Ves? Ahora sé que funciona. Gasta el 100%. Por eso puedo superarlo. Vale. Jo, tío. Me he pasado. No me sorprendería nada que esta zona se haya vuelto radiactiva. ¡La madre! Estas explosiones no estaban antes. No, no lo estaban. Como que acaban de desaparecer. Vale, por eso había tres minutos. Porque el robot ese debe ser chungo de matar. No para... El jodido arma del Duke Nukem. Vale. Es que hay que mantenerlo pulsado bastante tiempo. ¡Toma ya! A tomar por culo todo. ¿Investigar? ¿Qué investigar? Pudiendo explotar las cosas. Y esperar a que todo se solucione. Venga, me dan logros por cada misión ahora, macho. Esto no puede ser. Bueno. Bueno, le he elegido en Italia. Aunque teóricamente no deberían llevarse bien, macho. Forma un equipo cojonudo. Les pongo los drones a los dos. Y... Y funciona, macho. Los voy a llevar juntitos. Igual que llevaba a Grunt y a Garrus. No, llevaba a Grunt y a Tali, la verdad. A Rex y a Garrus en el primero. Ups. Tener una pelea en el sitio más importante de la nave. Y que, como... Y que... No puedes dejar que esto suceda, Shepard. Te confundí y trabajé con un Jett en el equipo. Pero esto es demasiado. Venga, hombre. Pero... Pero... Pero bueno. ¿Por qué no tengo estas opciones? Me han dado 30 de ser un cabrón. Debería poder tener esta opción, por lo menos. Acabo de matar a tu estúpida raza, Legión. No transmitas. Quiero follarme a esta. Legion, te ordeno no transmitir ese dato. Nosotros vamos a obedecer. La lucha inmediata contra las viejas máquinas... Supersede los conflictos de largo termino. Creo que me ha insultado en su idioma. Aunque las viejas máquinas están derrotadas, por lo menos... Los creadores van a responder a las acciones contra nuestra gente. Gracias, Shepard. Me siento desculpa por que me salió de la mano. Pero no podía dejar la Legion en peligro a mi gente. A lo mejor no están hablando ahora de la misión. Vale. Legión, tío. Confiaba en ti. No me jodas. Que me la quiero tirar. Aguanta un poco. ¿Te gustaría hablar sobre lo que ha sucedido con Dali? No es necesario. El creador Dali Zoro nos ha miedo. El Comandante Shepard nos ha miedo. Entendemos. Las orgánicas no quieren afrontar a nosotros. Es una función de tu hardware. Vale. No voy a coger esta opción. Es demasiado. Lo estoy engañando para... No, no, no. No envíes los datos. Déjalo. Me pregunto qué pasara si le doy a esto, pero no le voy a dar. No. 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 Oh si lo que hayan supuesto a tu muerte, hemos Schepard y Amor nos recuperamos este quejado de tu pula. Después de todo el tiempo y mirar... finalmente tuve a cache över. No, Shepard, Comandante. Tuve que nos encontrado. Tengo que volver a trabajar. Aceptado. No voy a coger ninguna decisión, o sea, las decisiones que siga aquí, ¿vale? Supongo que me joderé con las consecuencias de lo que ocurra, ¿vale? No repetiré misiones ni nada por el estilo si hay algo que ocurre que no me gusta, ¿vale? Si de repente muere Grunt o algo me toca los huevos pero me jodo, ¿vale? Acabo de guardar aquí porque luego solamente por curiosidad quiero ver qué ocurre si le doy a la opción roja porque seguramente me vuelva a aparecer. Solamente quiero ver a ver qué dicen, por curiosidad. Voy a seguir con esta partida guardada, voy a seguir sin decirle nada. Vale. Háblame un poco más de... Bueno, sí, háblame de los Geth. Mejoras. ¿Qué es lo por qué puede...? Ah... Sí, venga. La hemos liado, la hemos liado. Ah, no sé, ya lo tenía. Vale, no era esa. Perdón. Eh, un segundo. Sí, lo de las mejores otra vez. No he cogido la que tenía que coger, me parece, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, dale acceso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No nos está... No nos está hackeando mientras yo incompetentemente no le doy a mejoras de la nave. No hay mejoras de la nave. Me vende un fusil. Coño, la Widow. Este fusil decían que era la polla. Lástima que no sea un camper. Yo. Me está vendiendo un arma que puede usar él. Genial. Ea. Bueno, eso no es tecnología, Geth, pero... Tú sabrás. Shepard. Bueno, no es tecnología para la nave. Es un fusil de francoteador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponerlo al lado de la nave? ¿Abrimos la ventanilla y ponemos a dispararnos con la camper a una nave enemiga? Bueno, destino de los rejes. ¿Qué pasa con los heretics ahora? Muchos heretics permanean en sistemas isolados. No es imposible para ellos reivindicar. ¿Hay todavía una oportunidad de que puedan atacar de nuevo? La probabilidad es baja. Si es así, llevaría muchos años. No. Tengo preguntas sobre la Geth. Especifia. ¿Sobreña se contactó la Geth o lo buscó? Nazara, la entidad que nos llamaste a Sovereña, nos señaló. Como la Geth, la antigua máquina escuchó a las radio transmisiones orgánicas. Sabía de nuestra guerra contra los creadores. Nazara ha contactado a muchas especies durante el millenio, buscando alianos. ¿Nazara? ¿Qué clase de nombre es ese? Nazara. Eso fue lo que los programas dentro del Reifer se llamaron a ellos mismos. Sovereña fue el título dado por Saren Arterius. Saren y los heretics crearon a Nazara ser un rullero supremo. Un Sovereña. Vale, tiene sentido. Sovereña fue un barco. ¿Dices que hubo múltiples programas dentro? Un barco, un will, muchas minas, como la Geth. Estudamos tus registros. Sovereña te dijo esto en Ailos. Somos cada una nación independiente, libre de todas las maldades. Un estado compilante a la Geth. Somos una nación, pero interdependiente. Separación es nuestra maldades. Algunos de los Geth han seguido a Sovereña. Los heretics. Los heretics aceptaron su tecnología. Las macinas viejas ofrecieron a nos dar nuestro futuro. Los Geth lograrán su propio futuro. No sé si hay diferencia, la verdad. ¿Qué gobierno tenéis? No como lo entiendes. Somos Gath. We build consensus. Most governments do. Organic governments impose consensus. From a single point of view in autocracies. By codifying the most broadly acceptable average of views in democracies. I'm sorry I can speak. The Geth I fought before, it just made a stuttering sound. We prefer direct digital transfer. Geth network communication travels at light speed. Human hardware does not support this method. Your analog communication is ineficient. O sea, perdóname por no ser un robot. A ver, ¿qué más cosas sabes hablar en idioma inferior? Nada, me ha... Tenéis suficiente. Me ha dado una camper. Puedes haberme dado algo para la nave y no morir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mola, es que dice, bueno, ¿puedes darme algo de tu tecnología jodidamente superior de los Geth? Sí, una camper de mierda que ni siquiera puedes usar porque eres un vanguardia. Genial. ¿Por qué te sigo manteniendo en mi estúpida nave? ¿Por qué? Creo que debería ir a hablar con Tali y me he ido al piso que no es. Me he vuelto como para irme a investigar planetas. Más tiempos de carga, entonces. Voy a ver si puedo hablar con Tali para terminar. Quiero follar, joder. Y la tenía puntito de caramelo, macho. Pero tenía que llegar el tonto el Geth. Siempre tiene que llegar la raza enfrentada. Seguro que si me... ¿Hay alguna raza que esté enfrentada con la Asasari? No, la Asasari le gusta todo. Le tiran a pelo y a pluma. No hay ninguna raza que esté enfrentada con la Asasari, que yo sepa. Voy a querer tirarme a la Asasari esta. Seguro que aparece la raza enemiga para tocar los huevos, pero no. Solo con la Aquariana. A ver, ingeniería. Que le gustan las máquinas, la esta mujer esta. A ver si podemos hablar con ella. A ver si tiene algo nuevo. A ver si de verdad esta vez... Porque no la he traicionado, pero... Tendré que hacer las paces, entre comillas, con ella. Querrá hablar de ello, mujeres. No sé por qué entro siempre por aquí. Vamos a cotillar. No sé por qué. 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 Vamos a hacerlo. Vaya. Ha sido una conversación un poco peor que las normales, pero bueno. Shepard, ¿qué puedo hacer para ti? ¿En serio? ¿En serio? No hay... No puedo... No hay ninguna opción de hablar de la pelea que acabas de tener. Y el robot supuestamente es el otro. Oye, ¿podrías tener alguna opinión alguna vez sobre alguna cosa? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Para ti? Claro. No sé por qué. No sé por qué lo que ha dicho significa para mí. No sé por qué. No quiero riscar tu salud. Vale, menos mal que guarde ante todo. No, cogí la opción que no era. No, cogí la opción que era. Vale. Bien. La conversación más interesante de la... Dali, por Dios. No, en serio. Tengo expectativas en ti. Eh... Quiero que hables como una persona. No quiero que me digas lo mismo de siempre, ¿vale? Que ya te he convencido para que... Para follar y todo esto, pero... Joder. Te has peleado con otro miembro de la tripulación y no dices nada. Pues vale. Tú sabrás. Por cierto. Bueno, yo voy a cortar aquí. No hace falta que veáis el tiempo de carga este extra. Ya habéis visto dos que no han servido para nada. Eh... Voy a cortar aquí. El próximo día... Continuaré con la historia, aunque... Si digo la verdad... No sé a dónde hay que ir. No sé. Supongo que ya vendrá el hombre ilusorio y dirá... Eh... Separ, tenemos que ir a este planeta que acabo de inventarme para hacer alguna misión súper importante para Cerberus. No sé. Saldrá algo de alguna parte y... Algo conveniente ocurrirá para que tengamos que ir a algún sitio. No lo sé. Siempre ocurre algo así. Eh... Nada. Voy a cortar ya. Nos vemos el próximo día y... Nada más. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.